Bien Hugo, también quiero contarles a todos los amigos de Jumbo que me encontré a Bernardo, el popular perrito de los músicos de Jumbo, destacado músico, que le envía un saludo también a su hijo que está en Canadá, para que vea que solamente no es noticia, sino que también tenemos la parte social. Ah no, es que aquel que quiera darle llegar aquí, feliz cumpleaños a alguien, te quiero mucho, donde nos vea y que esté en el parche, hágale, porque aquí se meten los mensajes también, y no cobramos. Y además de eso pues queremos saludar a Wilford que también es un gran músico que se encuentra en Canadá, aquí está su papito mijo, y lo dejamos también en compañía del dueto Camela que puso a bailar a la gente montañitas. Pues un saludo para Guapanela también.